Hola a todos, un nuevo vídeo y es un nuevo vídeo sobre el mundo de Pokémon, en este caso Pokémon Zuflake. Ya sabéis que todas las semanas os hago un pequeño vídeo recordatorio de todas las cositas que van saliendo todas las semanas. En Pokémon Zuflake, más bien las novedades de esa misma semana. Perdón, porque ya estoy un poco más tarde, pero estoy un poquito liada. El lunes y martes he tenido bastantes cosas que hacer con el proyecto y cosas de esas. Ya sabéis que por lo menos estoy en las prácticas, así quedando también un poquito escasa de tiempo. Así que bueno, perdón para hablar un poco más tarde. Pero bueno, ya sabéis lo que salía la semana pasada, os lo dije ya. Esta semana no hay muchísimas novedades. Lo único que os puedo comentar, que como ya os dije, el viernes anterior, venía la nueva fase, que os dije ya de lo de la feo evolutivo, que venía a Picknight. Luego el martes, venía en Boar, también venía la de Groudon y la fase de Tornados. Y luego teníamos la competición de MegaSeptile esta semana. Pero bueno, os lo voy a comentar un poquito así un poquito más esta semana, aunque ya lo comenté la semana pasada. Como ya os he dicho, tenemos la competición de Groudon. Ya sabéis que es por turnos, me parece que son 20 turnos. Estará disponible durante dos semanas. Es decir, tenemos durante dos semanas para conseguir al Groudon. Luego tenemos la fase también de Kyogre. Esta vez solo le queda una semana, la siguiente semana ya no estará disponible. Y la de Kyogre me parece que eran de por 18 turnos, que lo sepáis. Luego tenemos, como ya os he dicho, en la fase que venía el martes, esta actualización de esta semana, la cosa nueva que teníamos era el desafío evolutivo, que esta vez es la de Boar, ya la última evolución de Tepic, el pequeñito. Y como ya sabéis, me parece que era por turnos también, y costaba de 22 turnos exactamente. Eso es lo que ha venido de nuevo esta semana, lo del desafío evolutivo de Boar, ha venido directamente este martes. Y como os digo, tendremos dos semanas disponibles para poder conseguir a Boar. Luego, como ya os dije, el viernes venía una nueva fase que estará disponible este viernes. Y era la fase también del desafío evolutivo de Pyknight. Es decir, entre la evolución final y la primera evolución, pues la del medio, esa es la que venía justo el viernes. Y también es por turnos, se me parece que eran 20 turnos, si no, me equivoco, ¿eh? Luego, como ya os he dicho, también tenemos la de Tepic, el pequeñito, la primera evolución, que lo mismo estará disponible entre dos semanas. Es decir, tendremos dos semanas para conseguir tanto a Tepic, a Pyknight y a Boar. Es decir, a los tres Pokémon, a los tres de tipo Fuego. Y me parece que la de Tepic eran de turnos, parece que eran 18 turnos para poder conseguir la de Tepic. Luego, como ya os dije la semana pasada, teníamos que iba a venir ya directamente esta semana, la superoportunidad del día. Que significa eso, que todos los días tendremos una oportunidad para poder conseguir a un Pokémon. En este caso, es la fase de ese Pokémon de Tundurus. Que me parece que es de tipo volador. Bueno, el tipo, sabemos que es de tipo voladora, todo el mundo lo sabe. Y consta de cantoce turnos. Y como ya sabéis que los Pokémon de la superoportunidad del día, solo están de lunes a viernes, porque luego los fines de semana salen la de Nia, o de cositas de esas que salen como siempre. Y luego de lunes a viernes tendremos la oportunidad, solo una vez al día, de gastarnos una vida en este caso, para poder gastárnosla en el juego. Y disfrutar de la fase de Tundurus e intentar atrapar al Pokémon. Eso sí, cada día que vaya pasando, será mucho más fácil atrapar a Tundurus. Eso ya todo el mundo lo sabemos, pero bueno. No lo digo por si alguno todavía no sabía lo que era la superoportunidad del día de esto. Y también tenemos esta semana, de los restos de la semana pasada, tenemos el Safari Pokémon. Y como ya sabéis, todos sabéis, constaba antes de dos semanas. Pero en este caso, solo estará el Safari, solo queda una semana. Así que solo nos queda una semana para poder conseguir todos esos Pokémon. Que os vuelvo a repetir exactamente el porcentaje para poder capturarlos. Sale un Clifa, con 37% posibilidades de aparecer. Un Clefairy, un 15%. Un Clefable, un 11%. Un Derling, en forma primavera, un 25%. Sashbook, que la evolución en forma primavera también, un 10%. Y por supuesto, el premio gordo de este Safari, que es el Pikachu enfadado con un 2%. Como ya os dije la semana pasada, es recomendable para este Safari, llevar exactamente a Mega Gengar y a dos Pokémon fuertes de tipo Veneno para poder conseguirlo. Es muchísimo más fácil pasarse este Safari con eso, sobre todo. Porque como son de tipo Planta y tipo Hada, entonces con el tipo Veneno os vais a agasar tranquilamente. Os puedo decir que de este Safari, que como os he dicho, solo nos queda una semana. Lo único que me falta para capturar, como estáis viendo en la imagen, es el Pikachu. El Pikachu este enfadado es que ni me ha aparecido, porque es un 2% posible de aparecer. Ni me ha aparecido y es lo único que me falta por ahora. Pero bueno, todavía tengo una semanita para gastarme unas cuantas vidas más y intentar conseguirlo. Luego también tenemos, como ya sabéis, el super reto de Zigarde, ya sabéis, del 10%. Es un super reto que solo tendremos 17 turnos para poder atraparle. Y solo nos queda esta semanita para poder conseguir a ese Zigarde en la forma del 10%. No es nada fácil, eh. Yo no he intentado todavía ni bajarle toda la vida entera. Puede que sea porque me faltan Pokémon para contrarrestar el tipo Dragón o cosas de esas. Porque creo que estoy por la 180 o algo así. Estoy contra el Mega Mewtwo X o el Y. El Y, contra el Y, porque estoy todavía ahí, que es que como hay tantas bases especiales, no me las tengo a terminar las normales. Luego, tenemos también, todavía nos quedan más cositas de esta semana. Bueno, son restos de la anterior. Tenemos también lo del Pokémon del día. Que este lo que hace es que todos los días va cambiando un Pokémon para poder conseguirlo de lunes a viernes. Como ya os he dicho, igual que la otra anterior. Lo único que en este, como ya os dije, tendremos a Pachirisu los martes. A Sigilid los miércoles. A Tropius los lunes. A Farfetch los viernes. Y a Troglicon los lunes. Es decir, solo nos queda esta semanita para poder conseguir esos Pokémon que aparecen solo una vez al día. Así que intentar ahí también atraparlos. Que estos son bastante fáciles, eh. Son bastante fáciles. Más que los super retos anteriores. Y por supuesto, la única cosa más diferente o más especial de esta nueva semana. Aparte de todas las cositas que quedan de la semana anterior. Más esta semana nueva. Y más importante es la competición de Mega Street Type. Que ahora mismo estaréis viendo también directamente ya los premios. Que está bastante chulo. Bueno, yo he intentado y no es bastante difícil. Porque yo la primera vez que he jugado he conseguido 16.000 puntos. Casi 17.000. Así que más rondeando más a los 17.000. Así que no es nada difícil. Teniendo Pokémon de tipo bicho, tipo veneno. Pokémon de tipo planta. Y teniendo de hielo, me parece. Y tipo fuego y bicho. Con esos está bastante fácil intentar conseguir muchos puntos. Eso sí, no es nada fácil llegar a ser de los mejores. Pero bueno, intentar al menos participar. Os voy a decir un poquito los que son los puestos. Los premios que andarán respectivamente por los puestos. Y es que entre los 1.200 primeros conseguirán una esceptilita. Es decir, la Mega Piedra. Y además también un nivel de máximo. Luego los clasificados en los puestos desde el 1.201 al 12.000. Se harán solo con la Mega Piedra. Y luego ya los que ocupen los puestos del 12.001. Al 18.000. Obtendrán un aumento de ataque. Y luego los que no consigamos clasificarnos. Directamente nos darán un aumento de ataque. Todo está, ya sabéis. La competición de Megasetaiso estará disponible esta semana. Así que tendréis hasta el lunes a las 12 de la noche para poder participar. Pero bueno, tenemos mucho tiempo para poder participar todavía. Y nada más. Esto es lo que ha ocurrido esta semana. Sé que me ha alargado un poco más. Pero hay que también, aparte de deciros lo que quedó de la semana pasada. Quédate un poquito esta semana. Para que ya tengáis un poquito más estas cosas. Ya me digáis si os gusta más. Lo voy a comentar toda la semana anterior. Os comenté todo. Pero para que vosotros lo vayáis diciendo. Por cambiar un poco también más. Así que no os puedo traer mucho más. Esta semana es lo que hay. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Eso es lo que tenéis que hacer. Lo que os digo siempre. Así que nada más. Gracias a todos por el vídeo. Nos vemos en los próximos. Hasta luego.